¿Por qué eres así, Poyito? Poyito. Te dale un crecimiento, Poyito. Poyito, te dale un poquito de engorde. ¡Honky! ¡Va, Poyito! Si quieres marchearte, hazlo de una vez. No estés perdiendo tu tiempo, si sientas que calaré. Me tiene cansado por tu proceder. Y tu postura de mi vida, que no alcanza a comprender, escucha bien. Es un señor amor, el que te da mi corazón. Yo te aseguro no te da perdón, por eso hago como manda de mi amor. Es un señor amor, el que te da mi corazón. Yo te aseguro no te da perdón, por eso hago como manda de mi amor. Te cante de cuentos y arréglate bien, que con tu linda figura te vuelves más y cae. De ti eres cansado por tu proceder. Y tu postura de mi vida, que no alcanza a comprender, escucha bien. Es un señor amor, el que te da mi corazón. No te aseguro no te da perdón, por eso hago como manda de mi amor. Yo te aseguro no te aseguro no te da perdón, por eso hago como manda de mi amor. Vas a ver Si quieres marcharte, hazlo de una vez No estés perdiendo tu tiempo, si piensas que lo daré Me tienes cansado por tu proceder Y tu postura de bien, que no alcanzo a comprender, escucha bien Es el mejor amor, déjete la mi corazón No te acercan, no te acercan, no te acercan Por tu señor amor, déjete la mi corazón No te acercan, no te acercan Por eso hago como manda Dios con amor Déjate descuento y arreglate bien Que con tu linda figura te puedes más sin caer Me tienes cansado por tu proceder Y tu postura de bien, que no alcanzo a comprender, escucha bien Es el señor amor, el que te da mi corazón Yo te acercan, no te acercan, no te acercan Por eso hago como manda Dios con amor Pues el señor amor, el que te da mi corazón Yo te acercan, no te acercan, no te acercan Por eso hago como manda Dios con amor Por eso hago como manda Dios con amor Dame una miradita que me haga recordar De estas cositas listas que vencí en tu vida Te honrasco nuevamente el camino hacia la edad Puedes tú decidirte que el pasado olvidado está Y si quieres tomano, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando te esperas yo Si quieres tomano, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando te esperas yo Si quieres tomano, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando te esperas yo Si quieres tomano, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando te esperas yo Para que siga, ya arriba el sabor Y el estilo de la nueva cumbia internacional Para todos los amigos y la gente que sigue brindando ahora ¿Dónde estás? Dime una miradita Que me haga recordar Estas cositas lindas Que me hicieron respirar Te ofrezco nuevamente En el camino hacia la alta Pueden decidir Que el pasado mirar Y si quieres Tómalo Si no quieres déjalo Pero habla por favor Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando me lo veo Y si quieres tómalo Si no quieres déjalo Pero habla por favor Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando me lo veo Y si quieres tómalo Si no quieres déjalo Pero habla por favor Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando me espero yo Y si quieres tómalo Si no quieres tómalo Pero habla por favor Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando me espero yo El agua El solterito Junión Quiero cambiar Y a papi ¿De qué? ¿De calzoncillo o de boxer? De verca Y de Ok La, 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 la musicale El día de hoy De vercubias internacionales Para todos los amigos Y la gente de Rebosa La gente de Ritón Santanita Y ahora, tu capricho fue en su amor Pero, no, 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 no Pero, no, 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 no No estaría llorando tu capricho para tu amor Si podrías vestir el tiempo en el amor No pasaría las noches sufriendo mi calor Y si así diera a lo poco que doy No estaría llorando tu capricho para tu amor Y cantarás con tus lágrimas el jardín del olvido No estaría llorando tu capricho para tu amor Y cantarás con tus árboles Y tus páginas escritas de amor divino Cariño, cariño, cariño Y cantarás con tus lágrimas el jardín del olvido No estará las flores, solo es fina de dolor Marcharás con tu orgullo, las páginas escritas Este amor es chulina, con cariño me asignó Ah ¡Pero que sigue rico! ¡Junior! 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 Si sabías valorar el amor que te doy Yo estaría llorando tu capricho para tu amor Si volvías vivir el tiempo en el amor No pasaría las noches zumbrando al río Y si acelerás a lo poco que te doy Yo estaría llorando tu capricho para tu amor Y si acelerás con tus lágrimas el jardín del olvido No dejarás tu nombre, solo es fina de dolor Marcharás con tu orgullo, las páginas escritas Este amor es chulina, con cariño me asignó Y si acelerás con tu lágrimas el jardín del olvido No dejarás tu nombre, solo es fina de dolor Y si acelerás con tu orgullo, las páginas escritas Este amor es chulina, con cariño me asignó Joaquín 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 ¿Qué es eso, Joaquín? ¿Algo quieres, Joaquín? ¿O Joaquín? ¿Algo quieres, Joaquín? Yo no Dios Yr ¿Por qué no canta, por qué no canta? ¿Qué pasa ahí? La hora del relajo En los animales Alita Pero hoy se han venido Seis señores Para que siga partiendo Abrilando Buena noche Una noche espectacular Para que sigan Para nuestro amigo José que está de cumpleaños Para que sigan Los amigos La gente sigue llegando Bienvenido Vamos a invitarla Pasamos a la cantina Para nuestro bar Vamos a seguir Martina Para Vicocina Junior Para Samoa Rosita Para Malagua La gente Rico Santanita Para Vicocita Ratita Fontana Para ¿Qué?